España ha salido ya del escenario de riesgo alto fijado en el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, aprobado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, situándose actualmente la incidencia en los 149,23 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Asimismo, y según el informe publicado este viernes, las comunidades autónomas han notificado a sanidad 6.655 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.921 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.676 registrados el jueves, lo que eleva la cifra global de personas infectadas de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia a 3.149.012 personas.